Bueno gente, pues... Muy buenas macrohistorizas, soy Estrasoni512 Y bueno... Se ven bienvenidos a este... Bueno, no sé si muy bien dicho gameplay Porque la verdad hay que decir que... O sea... Bueno, esto es un juego Flash de Shadow, como... Shadow de Hechon, como veis ahí, Shadow de Hechon Flash Y bueno, es bastante caca O sea, mira que cutre trío Bueno, leí hasta hacer una pistola, tío Que cutre, bueno, tiene... O sea, parece que hay cosas de Shadow de Hechon O sea, este juego creo que es... Si no me quedo, ¿qué se hizo? Para protagonizar el Shadow de Hechon De Play 2, Gamecube y Xbox Y así que, bueno Me apetecía jugarlo porque este juego lo jugaba mucho de pequeño No, bueno, en realidad mucho no Pero lo jugaba de pequeño a veces Y bueno Lo vi en un vídeo y dije Anda, si este es el juego que he jugado de pequeño, tío Y fue guau Así que, bueno, vamos a jugar Advertencia Este juego tampoco es muy bueno, ¿vale? O sea, da cáncer y todo Wispon, Wispon, Wispon Bueno, vale Y bueno, sí O sea, miren estos gráficos Son de la hostia Son del futuro Bueno, así que vamos a jugar ya O sea, va con mucho lag Porque a veces es un juego Flash Son una mierda los juegos Flash Madre mía, tío Si se ve que el enemigo sale de ahí Mira, mira, mira Esto no me... Yo no me acordaba de esto que se ve así en esta pantallita, eh No me acordaba Bueno, tenemos su arma A ver, ¿cómo se disparaba? ¿Cómo se disparaba? Tenía que haber mirado el tutorial Se salta con el espacio Tío, qué innovador O sea, ¿cómo se disparaba, tío? ¿Con el ratón? ¿Con el ratón? No No, vale, con el ratón no Con la F Ah, con la F Vale, pues con la F ¡Muere, puto! ¡Ay! Me ha dado ¡Ay! Tío Es que esto es una mierda No puedes ver casi por... Vale, pues tengo esta ahora Vamos Ahí vamos O sea, ven Es que por estas cosas no se pueden jugar estos juegos Son malísimos, ya lo sé Yes Vale, venga, otra vez Ah, yo pido otra vez No hay checkpoints De puta madre Venga, vamos a ver Esta vez vamos a hacerlo bien ¿Otra vez? Venga, vamos Esta vez sí Ay, mira, hay otro sitio, tío O sea, aunque no lo crean A mí me entretiene Hoy en día me siguen senteniendo No sé por qué Es una mierda Pero, bueno, a ver Tío Es que este juego es más injusto Porque con el lag De mierda que tienes Que es normal esto Aquí quiero engañar Es que, tío Va con un lag Tremendo, tío De verdad Voy a coger su pistola A ver Ya, o sea Si para con la F Qué raro, tío Qué raro todo, ¿no? O sea Esto es súper raro Ok ¿Esto qué es? ¿Y eso? Esto es un juego En plataformas En movimiento, tío Vale Vamos Pero si es que Con el lag ¿Cómo quieres que llegue? De verdad, tío Qué mierda de juego, macho ¿Quién hizo este juego? De verdad Qué más asqueroso Madre mía Si esto parece un emulador Es que esto creo que va A 5 FPS De verdad Qué puto asco Juego de flas O sea No forméis ordenadores Porque los juegos flas Son una asquerosidad O sea Esto parece que va A 5 FPS Tío, de verdad Es que Ah Vale, venga Vamos a ver Esta vez sí Esta vez sí Vale, vale Venga, vamos No me lo puedo creer De verdad Es que estos juegos Suen una mierda Una mierda Pero es que Vamos Bueno Bueno, venga Otra vez No, bueno Sí O sea, es todo Ay, mira Llegué aquí Qué guay O sea, es que Es que va con un lag, tío Que la gente No le va a gustar el vídeo Me va a dar dislike Por el lag Espero que no, eh Por favor, no Vale, es que Ni le he visto matarlo A ver Ver aquí Al ir y general De los cojones O sea Nunca he probado El Shadow De Hecho Original Como curiosidad Nunca lo he podido probar Así que Así que Cuando era pequeño Y hoy en día Me tengo que conformar Con esto Que Obviamente No me conformo Pew, pew Nah, nah, tío Ya, ya Nah, nah, nah Ya, ya, se acabó Se acabó Se acabó Y ahora es que Ni sale la música, tío Es que por esto No se puede hacer nada Y creo que aquí Te salía lo típico Que puede ser Creo que aquí Podrías ordenar Mira, te la he dado Para Creo que esto es para Seleccionar El juego Si lo querías comprar Ya o algo Creo, a ver Vamos a ver Que pasa Si selecciono La versión de Play 2 Por ejemplo Yo tengo Play 2 Venga, vamos a ver Que pasa Nada Ni siquiera tiene un HTML Para que me mande Una página o algo Bueno, pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Si no os ha gustado Bueno No entiendo Este juego es una mierda Ya lo sé No Nunca confío De juego Pero bueno Eso es todo Lo que tenía Que jugar Así que nos vemos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!